En José María Morelos, el empresario, ganadero y materialista Luis Carrillo ha donado alimento para ganado, insumos para desinfección de áreas hospitalarias al nosocomio local. En dos ocasiones ha subsidiado agua purificada a los habitantes de la cabecera y recientemente promovió la distribución de comida caliente en localidades del oriente de esta demarcación. En abril, Carrillo Góngora subsidió al 50% el rellenado de garrafones de agua purificada para habitantes de la cabecera municipal. En esos días también subsidió la mitad del precio de pacas de pasto para ganado, que sufría los estragos de la intensa sequía y envió insumos para limpieza y desinfección al hospital integral. Recientemente reactivó una segunda campaña de subsidio de agua purificada, a la que los morelenses pueden acceder los miércoles y jueves, y paralelamente con la ayuda de líderes naturales de la región oriente de la demarcación, se preparó comida y se enviaron 3.200 raciones que beneficiaron a 1.500 habitantes de las localidades de Ixcabil, Sacalaca, Ixquerol, San Juan Oriente, San Felipe Oriente, Tabasquito, Bulcash y Cantemó. Y es que a no ser por publicaciones que los beneficiarios de dichas acciones han subido a redes sociales, las acciones realizadas por el propietario de la casa materialista Cocopesa Morelos habrían pasado prácticamente desapercibidas. Juntos saldremos adelante Gobierno de Quintana Roo